¡Ale, que es una mierda! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Por dos Let's go Vale, tener vida azul con Judas, bien Ahí, ahí, vamos a buscar la sala del tesoro A ver qué hay, porque como hay una puta mierda ahora, pues tampoco hemos hecho mucho, pero bueno Tira esto aquí, para que sea más rápida la sala Tienen justo vida, o sea, tengo justo daño Como para no poder matarla de un golpe, porque tienen 5 de vida, creo Tío, me he acostumbrado ya a los sprites nuevos Y si alguna vez vuelvo a ver los antiguos, me he rayado un montón A ver, no sé por qué tendría que ver los antiguos, no me voy a pillar A ver, el problema es que me he pillado la cola de Guppy muy rápido ¡La puta mierda! Vamos a ver qué suelta el jefe, tío Si no, reseteo, ¿eh? Bueno, a lo mejor, no sé, yo resetearía, creo Es que vaya puta mierda de... de bicho, amigo Necesito llaves Necesito llaves, me han salido un montón de cofres Y me los voy a comer con patatas ¿Cuánta vida tiene ese bicho, por favor? ¿Cuánta vida tiene la mosca roja? Gracias A este jefe no es muy difícil Bueno, si me va troleando el puto de los pedos, sí Es una putísima mierda de ítem, tío No sé ni para qué me lo he cogido Literalmente me jode más que ayudarme Bueno, el pentagrama está bien Me sirve Copiar el nuevo bicho y cuando lo matas saca miles de arañas pequeñas Uff, qué coñazo Qué feo Es muy feo, sí 1% de probabilidades 99% de feo De cableto, 1% de probabilidades Está casi tan roto como a ver Sí, 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 sí Está omega roto ¿Una cosa de roto? No sabéis bien lo roto que está Qué cabrón estoy Ay, necesito una llave, por favor Oh, yes Mierda Vale, perfecto, una llave La mosca roja, si no Si no le pega, suelta un qué? Si no le pega, suelta un OVK Coño, es un OVK ¿Qué dice? El fearon a ver, sí, tío Ya no está tan roto como antes En serio Pues nada, a por los putos bichos asquerosos Venga Vamos a hacer colección de bichos asquerosos Tío, cuánta roca marcada, ¿no? Vaya suerte, tú Adiós Bueno, el Little Grudy no está tan mal, por lo menos De hecho, ¿lo han nerfed? ¿Lo han buffado? Es que a ver, tío A ver, tuvieron que nerfearlo Porque tenía un 100% de win rate, tío Ahora está en 99,3 Tampoco es... No se ha notado mucho el nerfeo Pero por lo menos ya no ganas toda la rank Que antes era absurdo, tío Te lo cogí así y ya está Es que no tenías que hacer nada más Es que podías literalmente soltar el mando, tío Tengo casi daño para matar a la araña de un golpe Me falta ni menos para tenerlo full de... El puto bicho este Ahora rebota que da gusto No voy a entrar ni a la tienda Bueno, voy a entrar por si está grid Se me ha olvidado que estaba ya a ver las cosas Bueno, espérate Sale rentable, eh Sale rentón, sale rentón Ha salido rentón A ver, no salía tan seguido ya, hombre Pero igualmente, tío O sea, cuando salía era ganar instantáneamente Es que no da risa No me voy a mover el pasto que me sale Mira la venda Me la llevo Tal, ya no puedes hacer chanchullos raros, así que Vale, duality del tirón Duality del tirónazo, vaya Vale, terminamos de probar el piso Duality es muy buena Voy a pillar varias salas de ángel ahora Puede ser, ¿verdad? Por una parte importante del juego Como Godhead o Butterbean Jab, eh Ya, tío Pero es que Godhead no tiene 100% de Winray, ¿sabes? ¿Sida está en Isaac? Creo que no Pero no tienen Sida Vale, vamos al siguiente piso Y mira, es que de verdad lo nerfearon Que sí, que sí que han nerfeado ¿Verdad? ¿Te estoy diciendo? O sea, súper roto Le han bajado el Splash Damage al 30% Que es que antes yo Antes era un 50% O sea, no tenía punto sentido Y luego aparte Le han tocado un poco la velocidad de movimiento Y el piloto automático Se lo han quitado Cuando lleva más de 10 segundos Sin coger el mando Se para Porque, o sea Es que es muy absurdo, tío Yo me he llegado a ir a hacerme de comer ¿Sabes? Mientras estaba el puto bicho jugando solo Es que... No puede ser La verdad es que era aburrido Que ya A veces salía y era en plan Bueno, pues ya ha ganado, ¿sabes? Y no tenías ni que hacer nada Tú Para eso no juego Yo que sé Oh, yes El bicho acierro no se entera Era... Es que hay cosas que, tío Que no puedes permitir en un juego a veces Yo que sé Llegas 41% Tengo unas probabilidades bastante altas de sal ahora mismo No sé si al usarlo me aumentaba O era simplemente por tener el Belial No me acuerdo ahora ya, la verdad Vamos a hacerlo igualmente rápido De hecho, y ahora ya voy al resto Ay, este jefe es un coñazo Pero bueno Ya decía yo, digo Me sonaba que había una caca múltiplo ahí en medio Ah Han bufado este, eh Al chiquitín este lo han bufado Estoy casi 100% seguro de ello, vaya Vale, nada Me llevo esto, es gratis Igual, Tiersab Más Jufilenti Está bien los corazones esto Eh, no quiero el trinque este Mega Tiers Más de da Y más goge InstaWing Y para que eres todo eso Pudiendo cogerte a Bel y ya está, tío Es que para que eres combo de 3 ítem Cuando te puedes coger a Bel Y fin del juego No sé Digo yo Vale, estaría muy bien Poder volar Este bicho no puede coger nada, ¿no? O sea, que hoy pilláis Muchísimo el cabrón En serio Dos salas iguales Puedo volar, gracias Como se nota Eh, que Son más fáciles estos Que el camino alternativo Claro, como ya me he hecho a Witness A Mom Perdón, a Mom No sé qué coño es esto Glitzpeer Eh, todos son putos bichos De mierda No más nada Todos son bichos, tío Así que me ha dado Me ha dado en la puta esquina El club de los compañeros basura Tiene un nuevo integrante Vaya party Vaya party me estoy montando Vaya puta fiesta de subnormales Tenemos montada La peña el moco, eh Venga, a volar, amigo Oh, buena Gracias Vale, me ha ido el burrito Haciéndome el carrito Literalmente el mejor ítem Del juego Después de Abel No, si va a resultar Que los compañeros Son los mejores ítems Del juego La sala del tesoro Por cierto Ah, no Que era biblioteca, coño No, pues biblioteca Del tirón Ah, me he transformado En bugworm Eso está bastante bien ¿Puedo por favor matar ya? Gracias Vamos a ver que Si me transformo Sea como sea O sea que Obviamente me quedo Con el Belial La biblia está guay De hecho Porque Vale, vamos a coger Lo que sea que hay aquí Debería haberlo cogido Con el Belial Perdón Espérate un segundo O sea Voy a usar la biblia Para pillar los corazones negros Uno de ellos Había una batería por ahí Por el piso No me acuerdo Tendría que haber cogido uno Y luego venir a hacerme esto Pero soy un poco tonto No sé calcular las cosas No sé jugar este juego En general Ya sabéis lo que pasa Ya me conocéis Pero había una batería Sí, había una batería De estas pequeñitas Y luego ya veremos Vale Bueno, esto ya vuelo Y ahora En la tienda no había batería Quizás Llegate la biblia Y el Belial El Fanny Pack Espérate Me cogió el Fanny Pack Con la mochila Me cogió la mochila ¿Verdad? Vale, pues entonces sí Me llevó la biblia Y el Belial Sí, sí, sí Esa por el Belial Tía en la mochila Sí, sí, sí No, sí El Belial me lo voy a llevar Era solo que me creía Que era el Fanny Pack Tiene estrenado un culo Detrás Vaya puta Aberración De seres Recargaban Las salas Los dos usables O solo uno de ellos Uf, no me acuerdo Bueno, igual Esto está bastante bien Ah, lo veremos Porque voy a hacerme Alguna sala Así de tranquis Y obviamente voy de aquí En verdad debería haber usado El vuelo para ir hasta allí Ah, lo he calculado Súper mal Soy tonto Stonks Vamos a ver Qué tal me va Con los dos Usables Te cargaba los dos Guay Eso está bien saberlo Vamos a entrar aquí I am so sorry Amigos Hostia, buena Tengo bastante llave Igual O sea que bien Hostia Tengo que permitir La palabra negro Porque me la prohíbe El chat Automáticamente Y es como Es un puto color Por favor Ya Yo ya O sea Entiendo perfectamente Por qué quieres Prohibirla Vale Pero es un puto color Obviamente En inglés es mucho más Ofensivo escribir negro Porque solo se usa De esa forma Pero Vale Pilla los doy Ten lo cual Estás de puta madre Voy esto Lo que pasa es que La biblia Me tengo que deshacer De ella Cuando venza a mamá En el autor Todavía podía usarla ¿No? Ah no En el útero Ah no Pero luego voy para arriba Lo que no sé Me la quitaré igualmente Cuando venza a mamá Porque No estoy yo seguro Yo creo que contra dogma Me mata Si la uso ¿Qué pasa? Que soy muy gracioso Estáis poniendo Palabra Vale Pues el que ha puesto Nigga Obviamente No solo se lo voy a denegar Sino que además Le voy a banear Le voy a hacer un time out Pero vamos a ver No voy al útero Ya lo sé Pero si la uso Contra dogma Me Me muero Va a hacer la borracha Si llego Sí No sé si llego Algid Hostia Algid muy buena Me la guardo Tengo que ir pensando En dejar Un trinquete En algún lado Que ya me sobran Algunos Por algún lado Ahora dejaré La gulp coin Y ya está Hostia Que soy ¿Soy mongolo? Si soy Sinceramente Se podría decir Que sí Que lo soy En la sala Del jefe Mismo puedo dejar El trinquete ¿No? ¿Ya conoces tú El final? No Todavía no he visto El final Me ha matado dogma Antes O sea que no No he podido ver El final Dios Puto bicho troll Me trolean Me trolean Mis putos bichos En serio Hostia ¿Qué hago? Dejo aquí el trinquete ¿No? No se puede decir Colo la N word A ver Yo vuelvo a probar Los comentarios Los que ponen Negro Utro Y cosas así Porque se varían solos Y tengo que configurar El automode Tío Pues si es normal Mira el arte de Judas Si veo que lo hagas Pero el otro Quién sabe A ver Es que no sé Lo que hace el arte de Judas Todavía Porque me lo tengo Que desbloquear O sea Estoy intentando Desbloquearlo ahora Por eso ¿Vamos a entrar a la tienda? Vamos a entrar a la tienda ¿En serio? ¿En serio tío? Bueno a ver Salió ganando Bueno me ha quitado vida Que no me apetecía mucho Pero por lo demás Salió ganando Ahora a ver si me toca Un pactito bueno Con el ángel Puedo usar Cago en dios Bastante fácil ¿No? Vale Sala de ángel Las perlas son una mierda Pero bueno Uff Vaya puta mierda Amigo Yo que sé tío Llego a saber Entro a la sala de demonios ¿Qué piensas sobre dogma Como vos? Está guay Está muy guay Me ha reventado justo al final Me le queda muy poca vida Hostia XL Su puta madre Pues tengo que buscar el Me da tiempo a entrar a borrach Yo creo que sí Tengo que buscar la carta de transporte Obviamente Y alguien me la guardo para el jefe Si veo que me hace falta Que voy mal Pues la uso Como odio a esos bichos Las arañas de los cojones ¿Qué coñazo tío? Ahí va el Little Gurdie Allá va con el balón En los pies Vale, fácil ¿Qué hacía lo de la sala del ángel? ¿Lo usabas y te ponías inmortal? Creo durante el tiempo O como que te acababas haciendo daño No me acuerdo Si te ponías rollo intangible Pero al final te hacía daño Si lo aguantabas hasta Demasiado tiempo No me gusta Es un poco una puta mierda de ítem No sé usarlo Bien Dejaste un trinket Dejé un trinket ya Pero es que Bueno Es un poco No todos los trinkets son buenos Me lo dejé porque me suda un poco Me da igual Bastante igual el trinket Sinceramente ¿Puedo por favor matar? Uh, gracias Black Ah, buena ¿Qué coño? ¿Qué coño es el...? ¿What? ¿Se acaba de transformar el amigo este que escupe? ¿O siempre se ha podido transformar? ¿Por qué harés? La puta mierda de sala Sinceramente Mutación genética Siempre se transforma Cuando toma Spears Cambia No tenía ni puta idea Todo eso he jugado con este bicho ¿Sabes? A ver Que yo que sé Está bien Pero No lo he usado nunca ¿Sabes? Eh, va Esto me lo pillo ya Muy pronto me lo he pillado Se me olvidaba Que se ponía en el corazón De hueso Muy pronto me lo he puto pillado En fin ¿Cómo me ha dado eso? ¿Qué me ha dado? Es la pregunta realmente Nah, me lo van a quitar ya el corazón Vaya ejército de bichos de asco Que llevo encima De verdad Strength Strength es bastante buena Pero Obviamente la que busco es de full ¿Puede ser esto de full? No lo he pensado De moon Eh, me vale lo que quiero Espérate Para no tener que volar a la vuelta Vale, pues ya está Ya tengo de moon Con eso me sirve Ahora buscar las salas Tengo No crees que me queda mucho tiempo A ver Me renta encontrar rápido a mamá Y luego Ya preocuparme por O sea, encuentro rápido a mamá Y luego ya me preocupo por Por la sala de tesoro y tal Porque quiero pillar algo gratis Del boss rush Y yo Qué lento soy Hostia ¿En serio? Rápido, un poquito, rápido Un poquito, rápido Por favor Un poquito de brillo Un poquito de ánimo Luego pillo estas cosas Da igual Tenemos prisa Tenemos prisa Por ir a Harry Harry Ah, muy bien Pues nada Adiós En mi puta cara Luego cojo Luego cojo las cosas Ahí está Perfecto Es básicamente Un ítem más de gratis O sea, que de puta Eh, porque Vuelan las cosas a mi alrededor En vez de rebotar Porque estaban volando Las cosas a mi alrededor En vez de rebotar, tío Vale, necesito curarme primero Vale, sí Está fácil O sea, voy a hacérmelo Buf No había más jefes, ¿sabes? Voy a matar a uno Y ahora ya Vale Lo difícil que era este jefe antes Pues albordai Ahí sí Polaroid Roca marcada gratis No me ha salido sala Vaya puta mierda Por lo cual ya no me ha salido más sala Voy súper débil Para dogma Vale Esto es muy bueno Me lo voy a llevar Depende mucho Todo lo que me salga ahora De la sala de tesoro y tal Eso está muy bien Al final Ayuda mucho El problema es que Y va súper débil Voy muy débil Voy muy débil Sigo yendo débil, eh Es que no tengo ningún efecto chulo De lágrimas, tío Nada que me ayude a hacer No tengo nada súper loco Que tú digas Del tirón con bazos Pero bueno Si me lo consigo pasar así Pues tampoco Tampoco me voy a quejar No voy mal de vida Es lo único Y tengo un buen daño Eso es verdad Dejaste un trinque para la broken key Sí, sí Dejé un trinque hace No me acuerdo en qué piso Ahora miramos Ahora lo que estoy buscando es El puto Vale ¿Me transformo en mamá con esto? No, todavía no Dan mosca en la braguita En serio Me parto de la polla Menos así No es tan puto mierda Como antes Me cago en todo, tío ¡Hombre! El ank Por si muero Por si muero Igual me desbloqueo Hasta dos personajes Y todo Vale, tengo que Tengo que intentar curarme, tú Como que me vendría muy bien Ahora mismo curarme Para no perder el corazón este, ¿sabes? Especial Especial No Lo peor que me podía salir Literalmente Lo peor que me podía salir Un mono igual a pago Estaría ratísimo Pero como no lo tengo Pues me jodo Vale la vida Que tengo Sí, que tengo un montón de dinero ¿Qué hago, tío? Blue baby alt ¿Qué hacen? Ni puta idea Pero bueno De luego daño hago, pero La mano izquierda Bien La mano izquierda me puede transformar en Guppy La cola de Guppy Más la mano izquierda Podemos liarla, ¿eh? Todavía podemos liarla Necesito la siguiente Hostia, tío La sala de tesoro Me falta ¿Dónde coño está? Me han atraído para el lado No me he dado cuenta Me voy a curar Antes de seguir moviéndome ¿Qué hace la mano izquierda? Hace que todos los cofres que aparezcan Sean cofres rojos Y... Y la cola de Guppy hace que Tenga mucha más posibilidad De que aparezcan cofres Entonces básicamente Lo que estás consiguiendo Es que aparezcan muchos cofres rojos Y los cofres rojos Pueden dar a veces Ítems de la sala del demonio Por lo cual Eso también me voy abriendo De hecho ya Cogí un negativo No me había dado ni cuenta Alguien me la llevo obviamente A ver si me puede servir Para vencer al jefe luego Estos bichos son un putísimo coñazo De verdad Ya no solo que den ítems Sino que también te pueden dar Va a estar arriba La sala del tesoro También te pueden dar corazones azules Entonces viene de puta madre Por la vida y tal Lo sabía Oh mierda Me ha dado aquí el tonto este No pasa nada porque ahora me curo Los corazones rojos Estos me los puedo curar ahora Pero Tu puta casa Dame algo bueno por dios Hostia que puta mierda Supongo que me lo cambio por la biblia Porque es que la biblia No la voy a usar No me la voy a jugar a usarla Porque no se si funciona Y aunque funcionase tampoco Volar contra dogma no No me sirve de nada Voy a explorar el piso entero Ya que estoy Como hay más corazones rojos Lo que voy a hacer es Entrar A He hecho esto para recordar Sabes básicamente por si un puto vago de mierda A la sala de pinxarme A ver si encuentro algo bueno No tío Coñazo de sala Cago en todo tío Esta sala es real Esta sala es real tío Bueno no pasa nada porque me he curado Pero Ya sé que no quiero volver a entrar ahí Buena Vale pues ya está Vamos a la sala de pinxarme un poquito Y ahora salgo Yo me iría a las manos Te pueden dejar en la habitación de mamá Menos mal que no lo han hecho Ya me he ido Me han sacado ya No te preocupes Vale buena Obviamente no quiero ese ítem Es una puta mierda de ítem O sea ese ítem es troleada máxima Vaya Pues ya Con esto Vamos a por el medio corazón este Ahora es mejor Vamos Para adelante ¿no? O para atrás más bien Bueno no porque me toca hacer Me toca hacer Necropolis 2 todavía Uy a donde voy Y va a meterme en la habitación del jefe ¿sabes? Con todo mi huevo moreno Vale creo que en Necropolis Aún hay sala del tesoro Entonces aún puedo conseguir algo Está bien eso El bromas Soy un cómico profesional Vale Mausoleo perdón Simple digo Necropolis Porque no sé No sé a qué juego estoy jugando Aún todo tío Oh no puedo entrar ahí Bueno amigo Está bien ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eres muy listo? ¿Eres muy listo? ¿Se te da muy bien eso de esquivar? Aquí va me está Que es la más horrible chavales Que lo que se nota volar En este juego A ver si me sale Esa la de ángel Y no No me puede salir Mierda Vale Bien 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 Un segundito Esto era aquí No básicamente vamos a ir spameando La cabeza de Guppy ahora Me falta un ítem para ser Guppy Mi mano no es sociedad En la que hay gente por el mundo Si encuentras un objeto Que hay una espada No la uses porque Le hacemos para que consigas Uno más Sí hombre tío Yo creo que me puede salir ¿no? No es tan raro Que me pueda salir El último ítem de Guppy Con el combo que llevo De la mano y tal Y estos Estos bichos tú Los mejores bichos del mundo ¿eh? Ya está Ya está bien por favor Ya está bien Déjenme en paz Dejen de disparar Que está feo Me llevo este por si acaso Déjenme Estos tiran bristons Creo ¿verdad? Como un bristons muy pequeñito Vamos a transformar Al que escupe Relax Y se transforma en una puta mierda Bolso of Steel Buena Tienda Que eso me viene de puta madre Gracias Oh BFF Buenísima El boomerang es una mierda Básicamente supongo Que vamos a donar Unas cuantas monedas Teniendo en cuenta Que no me sirven para mucho Me pillan esto Yo que sé por pillar Vale Vale Más vida Está bien Lo único es Si me toca el cuerpo de Guppy Me va a joder un poco El tema de la vida Bueno, tampoco es el fin del mundo Prefiero Guppy Sinceramente Es que con todo el daño Que tengo y tal Y libre Belial Es muy bueno Sano Todo eso Vale, sale el tesoro Perfecto Perdón 27 bichos De estos seguidos Hostia Las tijeras Las tijeras Están nerfeadas Crooked Penny Ni de coña Nah Me iba a quedar con el gato Igual, eh Porque las tijeras A ver, están nerfeadas ¿Cuánto tiempo va a estar streameando hoy? Mínimo Una hora más Creo yo Después de esto Me haré un par de runs más Supongo Me tenía que haber cogido quizás Las tijeras No lo sé No lo sé, tío Estoy dudando Es que la cabeza es muy buena La cabeza de Guppy Uf, esto no me lo puedo coger ahora mismo Bueno, lo dejamos ahí para luego Puede que me haga falta Eh, buenísima Claro que quiero Lo que sea que hay aquí Are you a wizard? No, Harry I am not a wizard Perks Ah, perks Llego a saber que el perks Y me la quedo, tío Bueno, yo voy atacando a lo que sea Total, se lo cargan mis bichos a la gente Tiene que salir, tío Tiene que salir tarde o temprano Puto, bueno, hay un montón de vida por ahí suelta A ver si se me acaba el are you a wizard Eh Nada, no se me va a acabar en la vida Ahora, cojones Pero tú, ¿tú cuánta vida tienes, amigo? Vale, pues perfecto Si de vida voy bien Puede que llegue full vida dogma No sería tampoco nada súper raro Hostia ¿Qué pasa si uso esto aquí? Aquí ya no servía de mucho Quizá me la podía haber llevado más pa'lante Rollo al subir Se habría aplicado el efecto Es que en Cuevas 2 creo que era buenísima O en Deps 1 creo que daba dos ítems de demonio O alguna mierda así, tío No sé Bueno, me pillo ya esto Pero es que se hace que solo te quita en medio corazón Ya, ya, ya lo sé Pero... Ah, que lo estaba explicando a Piper Lo siento En fin No vamos mal del todo O sea, podríamos ir mucho peor También podríamos ir mucho mejor Pero si me sale guppy yo creo que me lo paso, ¿eh? Yo si me sale guppy me hago a dogma Tengo un montón de monedas para nada Literalmente para absolutamente nada Es que yo creo que antes iba más fuerte Pero bueno Pero básicamente Amnesia Vale, tampoco pasa nada ¿Y el que escupe se está haciendo más grande? No, no se está haciendo más grande Es el BFF ¿En qué piso es hasta el trinque? No me acuerdo Pero vamos a... En este seguro que no O sea, creo que era en cuevas 1 o en cuevas 2 Por ahí Así que... Donde sea de esos dos Aquí no era seguro En nombre del jefe es dogma, sí Aquí obviamente tampoco lo dejé Lo he dejado en cuevas 2 creo Pero no me acuerdo Vamos a mirar en cuevas 1 y en cuevas 2 y ya está Ahora tengo que tener un montón de cuidado Que no me golpeen más, ¿eh? No quiero que me quiten... Bueno, a ver si me golpean una vez más No pasa nada Dos veces me han golpeado Me cago... Vale, eso... Lo quiero, ¿verdad? Sí que lo quiero, ¿verdad? Aunque sea un poco... Cafre Es que claro, es que es bastante bueno Por eso digo Es un muy buen ítem, por favor Puedo darle a la gente Lo que todo quite 1 Pues bueno Tampoco me hace mucha gracia Pero... ¿Puedes saltar el Oculus Rift, por favor? ¿Puedes saltar el Oculus Rift, por favor? Que tengo 4 de suerte Vale, y saltan 2 seguidos Y 27 ahora, ¿sabes? Ahora saltan todos a la vez Uno detrás de otro Pero tío Esos cojones Ah, esta va a ser difícil salir, ¿eh? Creo que voy a... Ah, pues mira Al final sí que me la he hecho Solamente hay que salir un ítem de Guppy, ¿eh? No estoy viendo tanto, creo yo A ver si se está bien No me ha salido corazón azul Que habría estado súper bien Pero bueno Vale, ahora creo que estaba por aquí Tiene que tocar el piso para que salte Creo que estaba aquí Si no, hasta aquí está en Cuevas 1 Sí, aquí está Vale, ya estamos con los bichos raros Vale, esto se hace rentón Si lo hago bien Rollo, espérate Bueno, me ha dado, no pasa nada Cojo el otro Intentamos salir Hijo de puta, tío Me ha dado mi propio bicho Me ha movido mi propio bicho De mierda Me he quedado igual Atraerlos con lágrimas Ay, es verdad Mira, tengo dos Cracket Kids Porque aquí me había dejado otro trinket O sea que... ¿Puedo tener varias? Ah, puedo tener varias Ah, si tengo Cracket Kids No puedo tener Algiz Vale, pues entonces ya hasta no pasa nada Que no lo sabía, tío Hostia ¿Eso qué? ¿Qué pasa si bajo por ahí? Vale, es un mercado negro Shot Speed Down Uy, ¿en qué coño se ha transformado? Vamos al mercado negro, yo que sé Eh, no En las salas que pasa Ahí zona secreta Se puede usar Cracket Kids Dentro de esa sala hay ítems buenos Vale, voy a usarla aquí Ya que tengo dos Cracket Kids Sí, yo he leído Que puede haber ítem bueno O que no Que puede haber puta mierda El cursor ahí Obviamente no me lo voy a coger Pero vale Ya sé cómo funciona el Cracket Aquí ya lo entiendo Bueno, ya tenemos bichos raros por aquí Desde luego bichos raros Hay pa' puto hartarnos Nope O sea, puedo entrar aquí tranquilamente, ¿no? Y no hay nada Bueno, hay un Ball of Steel Coño Buena Buena Mierda Mira, esta también la podría abrir Está muy bien la llave roja Entonces A ver si me toca una vez Tiene que estar chulo el tema de De ir abriendo salas extra y eso Vale, ya estoy Basement 2 ya Basement 2 ya Este bicho, tío Es que este bicho ¿De qué vas? Cero puto sentido A ver si yo qué sé A ver si me he ido dejando más cosas útiles, ¿no? Me parece Las moscas del jinete de guerra Ya no explotan Menos mal Pero no me lo iba a coger igual Porque no quería perder más vida Pues nada Me voy a quedar sin guppy, ¿eh? Por muy poco Matemesis guay Are you a wizard? No guay Bueno, Matemesis tampoco es que me haya Servido de nada Vale, entonces básicamente Puedo dejar un montón de trinque En las salas Shot speed down Are you a wizard? Para pillar muchas cracker Aquí, ¿no? Para ir abriendo cositas En On my way up Eso está muy bien Tenerlo ya pensado Bueno, esto es gratis Básicamente Es que vaya bicharraco, tío Vale Ya estamos casi en casa Hostia, bicho Ah, este no Este ya me Este ya lo he visto Este ya lo he visto ¡Cabrón! Estaría guapísimo Si me saliese guppy Justo ahora, ¿sabes? Yo creo que no me hago Ni de coña A esto Pero bueno No está mal No está mal But A smith max Es mi max Que bien, cabrón Más compis Venga, sí Vamos a pillarlo Yo qué sé Venga A ver No está mal Es un buen bicho Yo sé Un montón de bichos Nuevos súper raros Me cago en todo Todo esto Espero que lo metan En el Force Souls La verdad Vamos jodidísimos Te queda Te renta quedarte sin vida roja Para poder usar la cama Ya, pero no voy a poder quedarme Sin vida roja En absoluto Porque la última No me la voy a poder quitar Bueno, no Porque ya el pacto Lo he hecho aquí A no ser que me pueda salir Algo en home En casa ¡Oh! Pip, 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 pip Del tirón Del tirón del bolso O sea que encima ahora estoy sin vida roja Para poder usarla Eh, perdón ¿Va solo esto de repente? Se acaba de poner a ir solo todo Pues muy bien Pues ya hemos ganado, ¿no? Pues ya estaría el asunto Ala Puta estrada Ni RNG ni nada A ver Llevo subiendo Desde Todos los pisos que llevo subiendo De hecho Llevo teniendo la cola del gato Más la mano izquierda Un huevo Sí, cupi está en el feo Pero cupi está Una mierda de nerfeado Es coña esto Es una broma esto Ah, pues La cabeza de gran pu ¿Me llega a salir un pacto Con el diablo? ¿Y lo que me puedo yo ¿Partir la polla de risa? No me la voy a llevar No me la voy a llevar obviamente Aquí no puedo dormir No pasa nada Esto no lo puedo reventar Imagino que no habrá nada Igual que antes Yo entro en todo el lado igual Una bomba Vamos a pillar primero El personaje nuevo Hostia, el Judas Luego lo probamos también Judas De Deceiver El personaje Sí, sí, ya lo tengo ¿Esto lo puedo abrir? Sí Vale, son ítems de mamá ¿No? Todo lo que hay Oh, me transforma en mamá Bueno, algo es algo Está bien Bueno, pues ya estaría Y ahora tengo bastante vida Vamos a reventarlo, amigo Ahora, es que antes Me he saltado la intro, creo Sí, porque Él le he dado la X sin querer Eh, vaya guapo, cabrón La verdad es que Tenía pegada la tele Eh, la estoy reventando Vale, pues voy mucho más fuerte Que antes por el Guppy Uy, me ha dado No sé con qué me ha dado así Ah, ya puedo usar la pata de Guppy Eh, el sonido de la tele Es chulísimo Lo que pasa es que Me van a matar, tío Y este ataque es horrible No sé esquivarlo bien Eh, lo he reventado Ya está Easy Fucking easy Reventado, amigo Guapísimo Lol 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 Vaya, chaval Lol Vaya movida ¿Y esto es el final? Se ha desbloqueado otro jefe ¿Perdón? Pero, espérate, espérate Que estoy jugando todavía ¿Perdón? Eh, ah, ah Que, perdón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha salido Hambre? ¿Por qué está hambre aquí? Que me matan ¿Qué? Pero Pestilencia Qué guapo ¿Perdón? ¿Qué está pasando? No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Bueno, me voy a callar, ¿vale? Que tengo que estar concentrado Que no sé qué está pasando Hostia, están al fondo Vale, ahora viene guerra, supongo Míralo Está rugiendo ¿Por dónde viene? Hostia, por el centro Eh, qué guapo los diseños Sí, hombre Tu puta madre A ver, está durando más bien poco Hostia Vale Guerra muerto Y se me recarga el ítem Tú Muerte, claro Obviamente Vale, no voy mal Pero Me ha dado Ya tengo muchísimo daño Pero ¿Qué cojones? Vale, ya está muerto Y ahora supongo que viene eso Claro Eh, what the fuck Esa mierda Dios Que se mueve el mapa ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Que se mueve el mapa Que se mueve el mapa Socorro Eh, yo no estaba preparado para esto Mira, yo me había preparado para esto Pero ¿Cómo? ¿Qué no puedo? No me puedo mover No me podía mover Estoy muerto, eh He ganado No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me va a matar Me va a matar No puedo No puedo No puedo Soy muy lento Lo de absorber Me ha reventado Estoy muerto, claro ¡Hostia! Que resucito aquí mismo Con la vida de Guppy Por la puta cara Ya está No puedo ¿Qué? ¡V�V dieser Adiós ¿Qué? Hicina P help Más ¿Qué ganas Más ¿Nos ¿Qué? ¿Qué? As he rose he felt his fears drop from his body His shame, his worry pulled from his being As he became lighter his ascent became faster He saw his one true companion alive and well He saw his mother and father together again holding each other He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers And the comfort in knowing someone was watching over him He saw his own birth and the faces of his parents filled with joy and optimism And then he saw nothing Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way What? Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, daddy Good Are you getting sleepy yet? Yeah Okay So Isaac and his parents live in a small house alone Perdón Mi teoría era verdad Mi teoría era verdad Y yo, espérate, 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 que estoy mega rayado O sea, era de verdad todo O sea, es que se me han saltado las lágrimas con lo de antes de que se desvelase que era el padre de Isaac Porque me pareció súper bonito un final bueno por primera vez O sea, es que me gusta porque por primera vez Isaac tiene un final feliz, ¿sabes? Era una historia de su padre O sea, su padre está contando una historia con su padre con sus dibujos, imagino Es que esto es muy de Edmund Tío, esto es muy de Edmund Es que, Dios Hostia, tengo los pelos de punta Eh, ocho años Ocho años de juego Para llegar a esto, ¿eh? Diez o once si contamos el Isaac original Hostia, tío, esto va para YouTube del tirón Cuando acabe el directo Porque voy a jugar ahora un par más Orgullosos de compartir este momento con vosotros, Dios Eh, saludad al chat Porque vais para YouTube O sea, si queréis decirle algo a YouTube Es el momento de que saludéis ahora Porque obviamente esto va para YouTube Valió muchísimo la pena Muchísimo, tío Hostia, que me ha parecido súper bonito el final Estoy sudando y todo, Fufito Ven aquí, te voy a dar un abrazo He llorado Yo también, ven aquí, Fufito Saluda a la cámara Mientras está la gente ahí hablando para el chat Para YouTube Hola YouTube, no os preocupéis Que voy a poner en grande Y vais a seguir saliendo Fufito celebrando que hemos ganado Que nos hemos pasado el final verdadero Delice, Fufito Eh, ¿ahora qué? Dentro de quince años Cuando tú te mueras Haré un juego igual Y haré un gatito Que sea como tú Que se haga súper fuerte a la gente Ah, ya me está mordiendo Ya me quiere comer Mucho me aguanta el pobre Dios está Está en época de mudar Y está soltando pelo Y está soltando pelo como un desgraciado El cabrón Venga, va fuera, Fufo Bueno, pues Gracias a todos los del vídeo de YouTube Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que esto está siendo streameado Y para los que estamos en Twitch Vamos a seguir No os preocupéis No os asustéis que seguimos YouTube, vengan a Twitch Díselo, díselo Aquí pines Díselo дcho